En esta unidad vamos a abordar el marco normativo del servicio profesional como dependiente y las modalidades básicas del ejercicio profesional a nivel independiente, esto es, estudio jurídico, boutique y consultoría privada. El derecho, pues, nos ofrece distintas modalidades de ejercicio profesional. Así podemos actuar de manera dependiente como trabajadores subordinados dentro de una organización como por ejemplo una empresa en la que seamos parte del staff legal o podríamos actuar de modo independiente ejerciendo la profesión como trabajadores autónomos que habremos establecido una firma de abogados y esto podría ser desde un estudio jurídico tradicional, multiservice o full service, hasta una boutique altamente especializada en determinada disciplina jurídica, pasando por la consultoría privada que permita brindar servicios externos altamente tecnificados, especializados, específicos, mediante entregables y demás características. El derecho, sin lugar a dudas, es una llave que abre puertas y que, a diferencia de otras profesiones, tiene la particularidad de permitirnos el ejercicio de modo diverso. Tanto en el tema marco normativo del servicio profesional como dependiente, como en el tema modalidades básicas del ejercicio profesional a nivel independiente, el estudiante será capaz de influir positivamente asumiendo posiciones de liderazgo en proyectos jurídicos, aplicando los conceptos y herramientas implicadas en el ejercicio del derecho a nivel profesional. De esta manera, será proactivo al aportar soluciones creativas en el ejercicio profesional y en la resolución de los casos, independientemente que lo haga a través de un esquema dependiente o independiente, porque, por sobre todo, destacarán los proyectos jurídicos en los que el estudiante se vea involucrado, demostrando, demostrando ahínco, esfuerzo y dedicación para el trabajo de dichos proyectos. En el tema marco normativo del servicio profesional como dependiente, el propósito de esta sesión de aprendizaje consiste en conocer el marco regulatorio que en el Perú existe, aplicable al servicio profesional del abogado como dependiente, que no es ajeno a la normatividad laboral, pero que ciertamente presenta algunas particularidades, como la conocida renta de cuarta-quinta, mediante la cual se procura sostener que el abogado es un híbrido, un trabajador independiente y dependiente a la vez, y entonces tiene ciertas características del trabajador dependiente, por ejemplo, cumplir un horario, pero a su vez se excluye de los beneficios de ese trabajador dependiente, porque en ocasiones, la mayoría de ellas, se le retribuye mediante el pago al girar un recibo de honorarios profesionales. Entonces, es importante tener meridianamente claro el panorama normativo para el profesional legal. El contrato de locación de servicios es una modalidad contractual reconocida en la legislación civil nacional y en el caso específico de los abogados califica como un contrato de locación de servicios profesionales, que específicamente se encuentra dentro de la categoría de los contratos de servicios, y esto supone una relación jurídica de carácter civil, mas no de carácter laboral, como lo habría entre un empleador y un trabajador. De modo tal que no será posible alegar una relación laboral y los consecuentes derechos laborales que de ella se derivan, al tratarse, reitero, de una relación de carácter civil, o en todo caso comercial, claro, en la medida que no se esté desnaturalizando un contrato de trabajo. En virtud del contrato de locación de servicios, una persona denominada locador desarrolla determinados servicios a favor de otra persona denominada comitente, en el marco de una relación jurídica de carácter civil. El locador será, pues, el abogado, y el comitente será el cliente. Para el tema modalidades básicas del ejercicio profesional a nivel independiente, es menestal señalar que el propósito de la sesión de aprendizaje consiste en identificar las principales modalidades del ejercicio profesional a nivel independiente en cuanto a sus características, ventajas y desventajas, y como ya se había indicado, incluyendo al estudio jurídico tradicional, la boutique legal, y la consultoría. La responsabilidad profesional en cuanto a los abogados, jueces, fiscales, y demás operadores jurídicos, puede ocasionar un daño resarcible, ejerciendo, pues, en su rol de operadores de la justicia. Y en tanto su actuación profesional pueda ser lesiva de principios superiores del Estado, además de resarcible, su actuación devendrá sancionable penalmente y o en el ámbito disciplinario. Eso supone, entonces, que la actuación de un profesional del derecho, como corresponde, está inmersa en los cánones del ordenamiento jurídico, de modo que si violenta la regulación legal, pues será pasible de sanción, sea civil, administrativa y o penal, con las consecuencias que de ellas se deriven. En cuanto a los fiscales, jueces, y otros magistrados, la independencia y responsabilidad de ellos es una exigencia constitucional que la Nación demanda a la Administración de Justicia. Pero no solamente se restringe a un ámbito formal de carácter legal, sino también a una cuestión ética, donde estos operadores del derecho deben actuar con enorme recelo al momento de ejercer sus funciones para evitar cualquier ápice de duda, conflicto potencial de intereses, manejo de intereses personales que se privilegian sobre el ejercicio de la función, etcétera. No basta hacerlo, sino también parecerlo, dice un dicho. Y estos magistrados tienen el compromiso de ejercer con transparencia, objetividad y rectitud la encargatura que el Estado les confiere y de esta manera honrar la función que están ejerciendo en cuanto a la administración de justicia. Para el tema marco normativo del servicio profesional como dependiente, vamos a revisar el texto titulado La profesión liberal de la abogacía. Del abogado autónomo al abogado trabajador por cuenta ajena. La relación laboral especial de los abogados al servicio de despachos profesional. Siendo esta, pues, una de las variantes que, como ya hemos visto, permite el ejercicio de la abogacía, incluso dentro de un despacho de abogados donde puede haber una doble situación. Es decir, ser un trabajador dependiente de dicho despacho de abogados o ser un trabajador independiente del referido despacho de abogados en tanto el abogado sea el dueño o propietario del despacho. Para el tema modalidades básicas del ejercicio profesional a nivel independiente, revisaremos el texto Siete elementos que elevan la competitividad de una firma de abogados, donde desde la perspectiva del marketing jurídico se afianzan ideas que hemos venido mencionando a lo largo de este tema, en cuanto un despacho de abogados requiere tener muy en claro cuáles son los elementos que van a elevar su competitividad en el mercado. En un mercado ciertamente tan competitivo y agresivo, serán los valores agregados, aquellos rasgos diferenciadores respecto de otras firmas, los que marcarán la pauta diferenciadora del despacho de abogados. ¿Cómo poder destacarse cuando se es una firma joven con poca experiencia, con un tamaño menor frente a los otros y cuando se está ingresando tarde a la fiesta porque ya otros están antes? Entonces ahí vienen los elementos diferenciadores competitivos. No se trata de cantidad, sino de calidad. No se trata de antigüedad, sino de modernidad. No se trata de amplitud, sino de especialización. Ven cómo esas se convierten en variables diferenciadoras y que apuntan proactivamente al negocio. En conclusión, podemos advertir que para efectos de la configuración efectiva de la relación civil, los servicios contratados deberán ser ejecutados por el locador de manera autónoma. Por otro lado, la conducta de quienes ejercen la profesión de abogado como profesional independiente o como miembro de la rama judicial está gobernada por una serie de cánones que la sociedad espera y exige como conducta mínima de los operadores de la justicia y que se concreta de esta manera en el entramado normativo que se impone a su actuar profesional, de conformidad con la naturaleza de la relación jurídica y su contenido prestacional en el caso del ejercicio profesional particular y de acuerdo con el ámbito de sus competencias en el caso de los servidores públicos, todos ellos que ejercen la profesión del derecho. Gracias. 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 Gracias.